¿Cuándo empezaste a hacer deporte tú? Con los ocho años el atletismo y a los 13 el judo. ¿Naciste ciego? Fui perdiendo la vista. Órale. ¿Y cuando te diste cuenta de que no ibas a ver qué pedo, güey? A buscar opciones. Yo dije la música, el teatro, el deporte, el trabajo. Y las oportunidades que hubo las aprovechamos. Y aquí andamos a punto de ir al campeonato mundial de judo. ¿Ah, sí? Sí. Qué chingón, güey. El próximo mes nos vamos a Dublín y regreso a un campeonato panamericano a Canadá. ¡Wow! ¡Biche cerebro! Se adapta a lo que tú le dices, ¿no? Si te dices, ya valí madres, tu vida se fue a la mierda, pues te vas, ¿no? Yo digo que el ser humano. Pero si dices, güey, ok, me falta esto, pues tengo esto. Y le das, y aquí estás, güey.